¿Cuál fue la semana con muchos componentes? Es una fase en la que vamos a tener a muchos jugadores importantes fuera del equipo varias semanas y intentando ayudar a los jugadores que han llegado ahora para esta fase a integrarse dentro de lo posible en el equipo para el partido de este fin de semana. Y bueno, haciendo ese trabajo, a pesar incluso de la llegada de algún jugador, sin posibilidad todavía de haber hecho ningún día 5 contra 5 en el entrenamiento. Y bueno, apurar las opciones del entrenamiento de hoy para ver si podemos recuperar algún jugador. Parece que Nigel Pruitt poco a poco va progresando en los entrenamientos con menos molestias. Y vamos a ver qué tal acaba la semana para ver si nos puede ayudar un poco en el partido del sábado. Y todavía estamos pendientes de ver si Ángel y Adrià, que son los dos jugadores que sufrieron una torcedura de tobillo en el último partido en Palencia, pues hacen una prueba en el entrenamiento de hoy y ver si de alguna manera pueden estar en el partido de mañana. Más las incorporaciones que hemos tenido, que han ido llegando un poco escalonadas y bueno, ver en qué nos pueden ayudar. ¿Qué tal los nuevos? No sé si piensas que pueden sostener un salto de calidad en el equipo. Bueno, ahora mismo lo que necesitamos es tener una cantidad digna de jugadores para poder saltar a la cancha, cosa que no ha sucedido en los partidos que llevamos hasta ahora en la Liga. Hemos ido con siete, con seis jugadores de la plantilla profesional. Tal como acabamos en Palencia, en la pista, con cinco jugadores pequeños defendiendo una zona para sobrevivir ahí en la parte final del partido, pues yo creo que es bastante patético, no solo para nosotros, sino para el propio equipo rival Palencia y para la propia competición. Entonces, pues bueno, ahora necesitamos jugadores para al menos decir que vamos con nueve, diez jugadores a estar en la pista. A partir de ahí, pues tú mismo te puedes hacer un poco idea de la situación. La plantilla, digamos, original estamos igual y ahora vamos a salir con jugadores que uno tendrá un entrenamiento en el equipo y otros tendrán tres entrenamientos. Jugadores que además, en el momento que estamos, no llegan en forma, que se tienen que aprender los sistemas en tres días o en un día para salir al campo porque los necesitamos en la pista porque no tenemos más. Entonces, bueno, pensar en qué pueden ser un salto de calidad ahora mismo, la verdad es que se me hace bastante difícil. ¿Qué análisis haces del próximo rival? Bueno, Bruce es un equipo hecho para subir a ACB, tanto por el perfil de jugadores que ya tienen experiencia en esa liga, como por la experiencia que acumulan los jugadores, prácticamente todos sus jugadores en LEP. Y, bueno, evidentemente un rival muy duro para nosotros, mucho más todavía en estas circunstancias, pero como siempre estoy diciendo, nosotros no salimos a ver qué pasa ni a rezar antes del partido para que el chaparrón sea lo más leve posible. Aunque a alguien le pueda sonar extraño, nosotros vamos a salir a ganar. Me da exactamente lo mismo los jugadores que estén fuera, tenemos los que vamos a tener y con esos jugadores, que nadie tenga ninguna duda que vamos a salir a competir, como hemos hecho en todos los partidos, hasta el último segundo, diga lo que diga al marcador. Habiendo que enfrentes a San Pablo, todas las bajas, la anuncia de temporada, ¿qué se le puede decir a la gente para que venga mañana aquí a Pumarín y aprende? Porque al final es fundamental. Yo creo que a la gente de Pumarín no hay que decirle nada, a la gente de Pumarín ya sabe lo que le gusta y le gusta venir aquí y disfrutar de su equipo aunque pierda. Nosotros vamos a intentar lo mismo que intentamos en el primer partido que jugamos aquí contra Cáceres, y es que el equipo esté al nivel de Pumarín y que el equipo se demuestre competitivo, que demuestre que estamos luchando al máximo de nuestras posibilidades actuales y esa es mi única preocupación. La gente que nos apoya, estoy tan convencido que van a seguir haciéndolo, que no necesito aquí hacer arengas de apoyo, que vengan. Van a venir los que nos quieren y los que están a nuestro lado y seguro que van a estar a tope como siempre.